Mi marita que encuentra en la de los brazos, mi marita que encuentra en la de los brazos. Todas las mañanas, cuando te vas, viene a saludarte y me da un beso. Yo quiero decirle que mucho me quiero, cuando no hay brazos, mi marita que encuentra en la de los brazos. Mi marita que encuentra en la de los brazos, mi marita que encuentra en la de los brazos. Todas las mañanas, cuando me levanto, viene a saludarte y me da un beso. Yo quiero decirle que mucho me quiero, cuando no hay brazos, mi marita que encuentra en la de los brazos. Mi marita que encuentra en la de los brazos, mi marita que encuentra en la de los brazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!